hola buenas noches mis amigos como están aquí con nuestro amigo Facundo Cabral en paz descanse a él le gustaba mucho venir aquí al hotel Quinta Real Guadalajara me encantaba este hotel y pues ahora día de muertos decimos este altar que bonito está empieza a dar una pasada para que lo vean en el altar que bonito se ve aquí con nuestro gran amigo Facundo Cabral que siempre que venía decía que le encantaba recuerdo un día me dijo me siento muy viejo y muy cansado y yo le dije señor lo que se hace viejo es el cuerpo el alma siempre está joven y me dice no lo había pensado aquí con nuestro amigo Salud aquí estamos con nuestro guarula del jeje para que lo puedan ver dale una pasadita a Jim para que lo vean nuestro San Miguel Arcángel aquí está San Miguel Arcángel protector bueno nos vemos mis amigos primero de noviembre 2021 bye bye